Patricio Castillo, un famoso actor que interpretó papeles bastante exitosos en melodramas como Mi marido tiene familia o sortilegio, tristemente perdió la vida a sus 81 años de edad. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer que él había estado hospitalizado por una afección pulmonar. Hace unos días la esposa del actor confirmó esta noticia, asegurando que su esposo sí estaba internado en el hospital y que se encontraba delicado de salud. Ella agregó que esa afección pulmonar la tenía desde hace tiempo atrás, pero que hasta este momento él había requerido hospitalización. El pasado 11 de abril el actor de origen chileno le quiso aclarar a sus seguidores en Instagram que él no se había contagiado de la enfermedad mundial, confirmando de nueva cuenta que sí estaba hospitalizado. Ese comunicado dice lo siguiente, gracias por su preocupación, estoy internado, pero gracias a Dios no es la enfermedad mundial. Estoy estable, contento y agradecido con la vida y también impresionado con la cantidad de cosas que se pueden inventar. Reitero, estoy estable y muy contento, gracias a todos. El actor Patricio Castillo nació en Santiago de Chile. En 1940, después de varios años, él tuvo la oportunidad de estudiar ingeniería química, pero su verdadera vocación le encontró en la actuación. Para la década de los 70, él forjó su carrera en el cine, la televisión y el teatro en México. Algunos de sus trabajos más recordados fueron a las telenovelas Agujetas de color de rosa, Tres mujeres, Alma de hierro, Mi marido tiene familia y muchas más. La mexicana y el güero fue el último proyecto que él pudo hacer para la pantalla chica. Después de que se diera a conocer esta triste noticia, a través de su cuento oficial de Instagram, escribieron el siguiente comunicado. Compartimos con ustedes nuestra tristeza por la sensible pérdida de nuestro padre, abuelo, esposo y amigo, pero a la vez queremos celebrar su vida y recordarlo como el primer actor Patricio Castillo. Pilar del Teatro en México, fundador de la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes, llegó a nuestro país en el año de 1964 desde su natal, Chile, en una memorable gira de la Compañía de Teatro de Ensayo de la Universidad Católica y desde ese momento decidió sentar raíces aquí, en su amado México. Aunque fue un hombre que hizo radio, cine y televisión, su gran pasión fue el teatro y nos regaló memorables actuaciones que siempre recordaremos. Se caracterizó por ser todo un caballero, una persona generosa, comprometida, amorosa y respetuosa de su profesión. Fue un gran compañero y amigo, hasta siempre querido Pato Castillo. En esta publicación la familia del actor también compartió los detalles acerca del servicio donde iban a darle su última despedida al actor, asegurando que posteriormente le realizarían un pequeño homenaje. Para finalizar este comunicado, aseguraron que la esposa, hijos y nietos de Patricio Castillo celebrarán su vida y su obra. A través de la cuenta oficial de Instagram del programa Hoy, también se informó la pérdida del histrión. La emisión matutina compartió las siguientes palabras, acompañadas de una imagen del actor, el cual tenía una muy amplia trayectoria en los medios de comunicación mexicanos. En su cuenta, el programa Hoy escribió Lamentamos la sensible pérdida del primer actor Patricio Castillo. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Esta publicación inmediatamente se llenó de muchísimos mensajes, dedicados no solamente al actor sino también a su familia, enviándoles todo su apoyo y fuerza en estos momentos tan fuertes. Las especulaciones acerca del estado de salud del actor se desataron después de que la revista TV Notas diera a conocer a través de una publicación que supuestamente Pato Castillo había sido internado por un supuesto diagnóstico de una enfermedad terminal de pulmón. La información que llegó a la redacción de TV Notas decía lo siguiente, tristemente nos enteramos que el actor se encuentra hospitalizado desde hace ya unos días en el Hospital Ángeles, al sur de la Ciudad de México. El actor padece de una enfermedad terminal y su estado de salud se reporta como delicado. Patricio Castillo también tuvo la oportunidad de participar en la serie de comedia llamada Mi querida herencia. En esta producción él le daba vida a Gregorio, quien era el abuelo de Carlos, personaje interpretado por Paul Stanley. El conductor a través de redes sociales lamentó muchísimo la pérdida de su abuelo. A través del matutino él confesó que se enteró de la noticia, a través del grupo de WhatsApp que tienen de la producción. Por esa razón nosotros, aquí en el Moro de la Fama, queremos rendirle un pequeño homenaje. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.